¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el proyecto? Entonces en ese sentido siento que es una buena plataforma y es una buena manera de compartir el conocimiento que de hecho ya se está generando. Gracias por ver el video.